Puro pinche loco, siempre anda conmigo Quieras la navego bendecido Lustra de Caipi, puro sicario efectivo Patroneando la navego con su equipo Puro equipo táctico Chavo al aire con el tostón Todos puestos pa' la misión Andamos todos sin temor Y Santa Muerte me acompaña donde quiera que vaya A los contrarios los matamos en la raya Desde el que ahora estamos sembrando el terror Con un pinche fusilón los mandamos pa'l panteón Tengo buenos elementos cuidando del patrón Tengo chingos de acciones y te cuento no termino Fusilamiento, masacre y también te opones Jugamos con las chopas como si fueran balones Dígame donde hay contras para en corto yo arrimarme Les abro fuego por algo soy comandante Desde chaval o le entra todo este desantre Desde los pinches Simón ya cargaba cuente Siempre al tiro la navego acá en frenillos En mi tropa somos puro bandido Haciendo un guadiario Simón en el peligro Matando contras para eso tengo golfo Puro pinche loco siempre anda conmigo Como quiera la navego bendecido ¿Quién iba a decir que esto era pa' mí? Tengo buena diestra, diestra a Caibil Los sanguinarios y monazis Una delincuencia voy a seguir Siempre andamos repartiendo plomo gabaches al hombro Si la caga la limpia es así es este rollo Broca laminadas para darles apoyo Si hay evento le caemos en corto Tirando vergasos y que comience la fiesta Puro del noreste vestidos como Sedena Línea pa'l camello de la letra trae la escuela Por todo el sacate patrullando hecho verga Oye, oye, ya hay que darrazar Para el camello, el seomuno Y un saludo de parte de él Para su chaparra, para sus hijas Para su hijo, para su hermana Y para su madre Y llamar un saludo Para toda su familia Que los amo un chingo También para el señor abuelo Hasta Ramos Arispe Para el señor de las rayas Y todas sus operativas Los felinos Y el 35 a John Coahuila Para el mando Ricky Para el zapatón Para el corto moto Para el Cid Para el Pala Para el Chaparro Para el Pedro de Acuña Para el chilano huasteco Para el grupo de la guardia De Acuña, Coahuila Y con copia para el checo Para todas sus tropas Que andan en todo el sacante Y sacando el pinche terror Para el Juaz El Changuila de 113 Y sus hermanos Para el loito de 113 Para el lagarto de 100 Para las Chukis De Cien 2 Paceta jamaiquino Y la trompas También para todos los viernes Que siguen tirando tiempo Con él En separos De el 25 De Cien 2 Que traen bien puesta la camiseta Pero en corto Que en paz descanse Lo especial para todos los panochones Que aquí seguimos toda la tropa Más fuerte Y con más cabeza Para seguir moviendo Y haciendo arrepelo Puro p***o Es la p***a Es el cartel El cartel musical Se afirma El Cash El Car El Time Empezar El Car El Car El Car El Car Empezar El Community El Car